Y qué sería de Sonorama Rivera sin el ambiente de la Plaza del Trigo. Ahora mismo nos encontramos escuchando a Levitance. Ya está todo lleno. Son las 12 de la mañana y seguimos con la fiesta. ¡Suscríbete al canal! 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 Y de la Plaza de la Sal con nuestra compañera María Sanz nos vamos a otro lugar emblemático de Aranda como es la Iglesia de Santa María a escuchar a Joli Miranda. Aranda como es la Iglesia de Santa María 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 Amén. 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 ¡Aquí estamos con Javier Ajenjo, director de Sonorama Rivera! ¡Aquí estamos con Javier Ajenjo, director de Sonorama Rivera! Tenemos que intentar mejorar. Creemos que el objetivo está cumplido, ese nuevo espacio, esa promesa de que la gente esté más cómoda se ha cumplido y ahora lo que tenemos es entre todos tratar de que todavía sea mejor. Hablabas de esa etapa de aprendizaje en ese nuevo recinto del Picón. ¿Qué cosas hay que pulir? Muchísimas. Tenemos que tener en cuenta que es un recinto que no conocíamos en absoluto. En sus entradas, en sus salidas, en cómo la gente fluctúa dentro, en cómo van a las barras, en cómo se mueven hacia la comida y vuelven. Tenemos que tratar de mejorar baños en algunos sitios. Es decir, cosas que pueden parecer difíciles, pero no lo son. Vamos a tratar de que hoy el recinto todavía presente un mejor aspecto. Me imagino también motivo de felicidad tener ese nuevo recinto con muchísimo más espacio y todo como simplemente para mejorar a la gente que viene aquí a Sonorama y a los arandinos. Sí, creo que se han demostrado dos cosas. Una, para la gente que viene de fuera se ha encontrado la misma gente que había el año pasado, pero obviamente con el triple espacio de lo que tenían. Ese era un primer compromiso, el ver cómo podíamos evolucionar. Y segundo, para los arandinos creo que se ha demostrado que se ha conseguido hacer un espacio que va a servir para muchas cosas. Un espacio polivalente que tiene que ser bueno y que es una inversión que amortizaremos en los próximos años. Ojalá que de muchísimas formas posibles, si Sonorama va a tener un impacto de 18 millones de euros, creemos que una inversión en un año en torno a un millón de euros tiene que ser positiva. Y si esa inversión va a diferir en 8, 10 o todos los años que dure esto, pues creemos que será una inversión bien realizada y bien aprovechada. No sé si nos puedes hablar un poco de cifras de afluencia este año. Bueno, pues ayer ya estuvimos en las 30.000 personas. Se ha producido algo increíble, que es que ha venido todo el mundo el jueves, que era algo que no pasaba nunca. O sea, antes prácticamente el 30% llegaba el viernes, pero ya desde ayer tenemos el camping, todo el mundo acomodado, con mejoras notables. Y bueno, pues dentro del recinto vamos a notar muy poca diferencia, porque ya nos faltan muy poquitos de venir, tanto hoy como mañana. Así que, bueno, pues algo también que no creíamos, que la gente estuviera aquí desde el jueves, incluso desde el miércoles, que ya se triplicó, la asistencia a la fiesta de bienvenida. Eso es bueno, que haya gente todos los días posibles y generemos el máximo posible para todos. ¿Qué expectativas para estos días? Que todo vaya bien, que la gente se vaya feliz de Aranda, que se vayan con el sello puesto del lechazo, del vino de Rivera, y que se acuerden que Aranda de Duero no es solo cinco días ni un festival, sino 365 días del año. Tiene que sentir toda Aranda el festival un poco como suyo. Si no lo sienten estos días, lo van a sentir a lo largo del año, porque se genera riqueza, y esa riqueza se va repartiendo a lo largo de todo el año, y eso es muy importante. Bueno, muchas gracias, Javier. Esperemos que todos pasemos un feliz Sonorama y aprender esa fase de aprendizaje, como hemos comentado, para años posteriores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Nosotros continuamos con la programación de este Sonorama 2019. Y de la Iglesia de Santa María venimos hasta el final. 51 del Sol, para disfrutar de esa segunda jornada de las Bermude Session. Hoy nos toca un poco de Siloe. Mañana también podrán disfrutar de otra jornada más de música con Bauer. Sus maletas me recuerdan a ella, su perfume clave en el salón, ha reseteado toda mi obsesión, con encajes de sujetarlo. Y yo, 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 que solo soy un invasor, pienso en arrancarte de un tirón y todos tus planes, yo. Me pidió una respuesta, un maratón, para tirar, por ti en la luz apareció. siempre quiso ser la protagonista no podría discutir y yo que solo soy un invasor, que pienso en arrancarte de un fin, con todos tus planes, yo que me creí una tempestad, una razón para tirar por tierra que se apareció. ah ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tienes las palmas arriba! Y fue tan fácil que al final nos preguntamos si hubo rayos tráficos. Fue tan fácil que en ningún momento se nos ocurrió decir adiós. Y fue en el último reflejo en el que apareciste en modo rebelión. Fue tan fácil que en ningún momento se nos ocurrió decir adiós. ¡Vámonos! 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 a ver hasta el final, si a veces miento te da igual, lo que me incita a ver el lado oscuro es que no puedes ver al arte, no puedes ver hasta que no es parte, no quieras saber hasta el final, si a veces miento te da igual, lo que me incita a ver el lado oscuro es que no puedes ver al fin, no puedes ver a que no es parte, vuelvo a pintar los vacíos que me dejaste, vuelvo a despeinar, vuelvo a lanzarte a orejos interrogantes, que difícil hacerte un poco más feliz, que difícil hacerte, un poco más feliz te voy a hacer bailar, toda la noche, nos vamos a reír, no quiero reproches, el 51 hasta Madrid, toda la noche, madre mía que calor toda la noche, menuda la que nos cogimos y aquí acaba nuestra programación especial de Sonorama Rivera 2019, pero no sin antes recordarles el punto violeta que el Ayuntamiento de Aranda, por medio de la Concejalía de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, ha facilitado aquí en los jardines de Don Diego para información y prevención y prevención de agresiones sexuales, es un punto que está a vuestra disposición en un horario de 12 y media a 12 y media por las mañanas y de 6 a 8 de la tarde, un punto de referencia donde podéis venir a informaros y en caso de sufrir cualquier percance, nosotros nos despedimos pero recuerden que volvemos el martes con más contenidos, muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.